Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Fastboot en TCL 25G. Como ves, ya estamos en el modo y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y para salir de aquí hay que simplemente elegir la opción Start, pulsamos el botón de encendido y el teléfono se reinicia y como ves, así acabamos de salir del modo Fastboot. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.